La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Voy a ir a la luz, me lo llené y me lo haré Voy a ir a la luz, me lo haré Voy a ir a la luz, me lo haré Voy a ir a la luz, me lo haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!